Hola, mi nombre es Alejandro Ángel y aquí estamos en el Campo Seguntano. Hoy vamos a hablar sobre un tema súper importante y es el levante de terneras. Aquí le presento a Nati. ¿Qué es el calostro? Pasan esos ocho días, pasan a esta sección, donde ya los terneriles tienen concentrado a voluntad, tienen agua y se les da de 9 a 10 litros al día en dos tomas. El tema de la asepsia es supremamente importante en esta etapa y en todas las etapas. Así como esto tiene un número de corral, aquí tenemos el equipo para dar la leche marcado, su chupo individual por animal y esto se le hace una asepsia dos veces al día. Pasan a la etapa dos, donde ellos solamente ingresan a los terneriles en la noche. Obviamente acá también tienen a disposición agua, se le empieza a bajar la cantidad de leche que se les da y se le aumenta el concentrado. Se pesan cada ocho días porque lo que necesitamos es buscar una ganancia promedio diaria de 800 gramos para destetar animales a los tres meses de 120 kilos. Y acompáñenme a ver dónde es que pasan estas terneras todo el día. Aquí salimos al potrero del lote 2. Normalmente aquí están entre el primero y segundo mes. Tienen un forraje verde a voluntad, tienen sal, concentrado y agua. El concentrado se los van poniendo de a poquito en diferentes etapas del día para que siempre esté fresco. Y estos animalitos todos los días los llevan a dormir adentro. Llegamos a la tercera etapa. Ya los animales prácticamente viven sueltos en potrero. Tienen la opción de que si quieren van a dormir bajo techo. Los que prefieran dormir acá perfectamente pueden estar. Se busca tener un peso promedio de 120 kilos a los 90 días para hacer destetado. Acá desde la etapa 2 a la etapa 3 se baja la oferta de leche y se estimula el consumo de concentrado. Ideal que en esta etapa los animales terminen comiendo mínimo 2 kilos concentrado por animal. Una vez salen de esta tercera etapa, los animales ya pasan a la etapa de levante. Donde se espera que a los 16 meses tengamos 350 kilos y su primer servicio. Bueno, importantísimo en todas las etapas, ofrecer agua a los animales. Limpia y de calidad. En este caso acá se las dan agua tratada, pero aquí la tienen en el potrero. Adicional a esto, si tú ves allá, está pastoreándose con una cinta donde ellas desde chiquita aprenden a respetar ese cordón. Y así mismo se van a manejar durante toda su etapa hasta ser adultas. Aquí vamos con las terneritas de la segunda etapa a darle la lechita de la tarde. Espero que sigan conectados y esto es el campo seguntano. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!